Buenos días amigos, bienvenidos a la cocina de Mayri, hoy vamos a preparar un delicioso guisado de res y vamos a utilizar esta carne, se llama solomillo de lomo de res, vamos a necesitar dos libras, las voy a cortar en cuadritos, también vamos a necesitar para esto un aliño o un sofrito como le dicen en Puerto Rico también, para la carne, ya tengo un vídeo de mis aliños caseros que utilizo para hacer mis carnes, mis arroces o la carne asada, pero ya que se me acabó la voy a hacer de una vez para que tengan la receta también ustedes, aquí tengo una cebolla blanca, la he cortado en pedacitos más pequeños, también le vamos a agregar un pimiento rojo y un pimiento verde, le vamos a agregar también un manojo de cilantro, también le vamos a agregar dos tallos de cebolla verde cortada también en pedacitos más pequeños, también le vamos a agregar 10 dientes de ajo, una cucharadita de sal, media cucharadita de pimienta negra, una cucharada de comino y una media taza de agua, preferiblemente si es embotellada o filtrada y ahora que ya lo acabamos de procesar, siempre le pongo yo en estos recipientes para hacer hielo y justo son dos cucharadas del aliño y lo voy sacando cada vez que lo quiero utilizar por ahora solo para esta receta vamos a necesitar dos cucharadas bueno aquí tengo ya las dos libras de carne, le vamos a poner sal y pimienta al gusto le voy a poner solo un poquito nada más de sal porque le voy a poner también consomé de pollo en polvo un poquito de pimienta es como un cuarto de cucharadita de pimienta negra una cucharada de consomé de pollo, el que sea de su preferencia también le vamos a agregar cebolla en polvo una media cucharadita un poquito de orégano esto es un cuarto de cucharadita lo molemos en nuestras manos le vamos a agregar también dos cucharadas del aliño que preparamos le vamos a agregar también una cucharadita de este jugo magui si no lo tienen puede ponerle salsa inglesa o salsa de soya y ahora lo vamos a mezclar bien en la carne y bueno a esta carne la voy a hacer en mi olla de presión eléctrica pero no se preocupen porque las mismas instrucciones son para una olla regular solo lo único diferente es el tiempo le vamos a presionar si utilizamos esta olla el botón de saltear y le vamos a agregar dos cucharadas de aceite dejamos que se caliente un poco le vamos a agregar la carne y la doramos por unos tres minutos como pueden ver ya la carne ha botado bastante líquido ahora le vamos a agregar unas dos cucharadas de vinagre blanco también le vamos a agregar unas dos cucharadas de pasta de tomate también le vamos a agregar un cuarto de manojo de cilantro que lo vamos a cortar solamente las hojitas también le vamos a agregar unas dos cucharadas de fécula de maíz que también es conocida como maicena la vamos a disolver en unas cuatro onzas de agua fría lo mezclamos bien y se la agregamos a nuestro guiso y por último le vamos a agregar unas cuantas aceitunas eso ya sería al gusto ahora vamos a cerrar a la olla nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión le presionamos cancelar y presión o manual por 30 minutos ya ha transcurrido el tiempo le vamos a sacar el vapor a la olla ya que ha salido todo el vapor de la olla le abrimos a la olla con mucho cuidado y ahora por último le vamos a agregar una cebolla blanca cortada en tiras medio pimiento verde y medio pimiento rojo también cortado en tiras y lo revolvemos si la carne la hacemos en una olla regular tomar aproximadamente unos 50 minutos y después de los 50 minutos le agregaríamos la cebolla y los pimientos y le dejaríamos unos 5 minutitos más entonces ahora le vamos a tapar otra vez a la olla nos aseguramos que la válvula esté en modo de presión le presionamos el botón de presión y le ponemos unos 2 minutitos más ya que han transcurrido los 2 minutos le vamos a sacar el vapor a la olla y bueno amigos así ha quedado este delicioso guisado de res espero que se animen a hacerlo buen provecho y nos vemos pronto y bueno amigos así ha quedado este delicioso guisado de res